Hola amigos de Un Round Más, estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos invitados y hoy no deja de ser la excepción, un gran invitado desde Sonora, de Nogales, Oscar Valdés, ¿cómo estás? Muy bien Erick, un placer estar aquí con ustedes, la verdad que veo mucho su programa, la verdad que me encanta, ya se habían tardado en hacer algo así ustedes, sacar su historia, así que estoy contento de estar aquí con ustedes. Oye, muchas gracias, la verdad es que tuve la oportunidad de verlo allá en la clase masiva en la Ciudad de México y me dijo que era fan y dije, ay cabrón, lo hemos maltratado muy duro de repente, le hemos dado duro, pero no, realmente no, pues hablamos lo que es boxeo y lo que sentimos, lo que vemos en el momento, pero bueno, ¿estás listo Oscarito? Listo para darle con todo. Bueno, bueno, ya estamos de regreso y Oscar, Oscar, este, originario de... Nogales. Nogales, Sonora, pero sí, ya lo había dicho. ¿Cómo fue que empezaste en la locura del boxeo? Empecé con mi padre. ¿Tu papá? Igual, la típica historia de todos. ¿Tu papá era boxeador o...? Era boxeador, pero era malo. Bueno, el papá de todos, güey, el mío tampoco era muy bueno. No, este, mi papá hacía todos los deportes, ¿no? Sí. Más que nada pelotero y boxeo, y pues me metí a todos los deportes, pero una vez los acompañé en el gimnasio y pues ahí estaba mi papá y me pusieron los guantes con un niño ahí y me fue bien y de ahí pues prácticamente empezó, pero todo realmente empezó por mi papá, porque pues le gustaba el boxeo, el gimnasio para mantenerse, para lo que sea, ¿no? Sacar el estrés en las colonocostales, el sparring, y así empecé yo también. ¿Empezaste a la locura ahí? Así es. ¿De qué edad empezaste a ir al gimnasio? A los 8 años, fue la primera vez que fui a un gimnasio, pero antes de eso, ya desde que tengo uso de razón, a los 4 o 5 años, nuestros tíos nos ponían los guantes con todos los primos, ya tiran golpes, ¿no? Así era la cura de ellos en su... Qué cabrón. En los familiares nos ponían los guantes entre todos y... O sea que ya cuando tenía 8 años, entré al gimnasio, pues ya tenía algo de pérdida de... No tenía miedo, bueno, enfrentarme con quien sea. ¿Y tu primera experiencia arriba del ring en Amateur? Ya fue a los 9 años. A los 9 años peleamos por primera vez. Otra típica que escucho mucho, las primeras peleas que tuve, las perdí, o sea, las primeras 4 las perdí. Llegué a pensar de que no, pues de plan, ya estoy igual que mi papá de malo. Pero no, en ese entonces pues mi papá ya estaba en el gimnasio, no estaba, teníamos un entrenador ahí, que pues que inicia a los morritos y hasta que mi papá dijo, me voy a clavar más contigo, me voy a clavar más contigo en el boxeo y se hizo, pues como quien dice mi entrenador. Entonces se me fue un entrenador. Déjame un poquito al monte, ¿tú crees que, tú crees que, porque eso que estás platicando suele pasar y constantemente compañeros platican de ello, ¿no? De, sus papás no fueron tan buenos o están metidos en el boxeo o simplemente se los metieron y andan participando. Pero, ¿tú qué crees que los papás, por qué no fueron tan buenos en su época? Porque no le, no hubo quien los apoyara, no, ¿qué tú crees? Creo que va eso de que no los apoyaron, acuérdate que el boxeo es el deporte del barrio, ¿no? Y la situación es complicada, la familia. Es complicada, entonces normalmente venimos de familiares, pues, sin mucho dinero y creo que va para lo mismo con nuestro padre, nunca tuvo apoyo para eso, ni para el béisbol, ni para el boxeo, ni para nada. Entonces, creo que tiene mucho que ver eso, porque yo todo lo que he logrado, yo sí puedo decir que se lo debo todo a mi papá, porque mi papá sacrificó su vida para dedicarse a mí y le apostó conmigo y gracias a Dios, pues, ahí vamos, ¿no? Entonces, creo que mi papá no tuvo eso y muchos boxeadores creo que pueden ser la misma historia, porque sí veo que es un trending de este campeón, viene de tal barrio, de tal parte, todos tienen algo similar. Sí, todos tenemos algo muy similar y lo similar es que la familia es una parte muy importante para apoyarte y para empujarte y para crecer. Yo también, igual, todo lo que yo sé, pues, se lo doy a mi papá, güey, mi papá es el que me enseñó y el que me apretaba y me traía en chingas. Pero bueno, estamos hablando del tuyo. Oye, y entonces te empezó a dedicar más tiempo y empezó a ayudarte y apoyarte. Sí, poco a poco fui ganando, ya perdía menos, se puede decir, ganaba dos más, pero lo perdí a uno, luego ganaba otras cinco, lo perdí otra vez. ¿Cuántas peleas hiciste amateur? Pasé las 200, hice 204 peleas. ¿Cuántas perdiste, güey? Un chingo. ¿Escuchas? Sí, como 40 peleas. ¿Un 40? Sí, sí. Pero recuerda que en los amateurs de chiquitos pierdes mucho, ¿no? Pero mira, sí, pero no está mal, Oscar, no está mal, porque yo esa plática de lo que estás hablando ahorita la acabo de tener con Eric. Le dije, Eric, no pasa nada si pierdes. Tú aprende, intenta hacer cosas diferentes arriba del ring, intenta, procura hacer tiempos, formas de cosas, caminar, combinaciones. No te preocupes, si pierdes, no pasa nada. El amateur es para eso, para practicar y para el profesional, ahí sí ya vale la pena. Sí, bueno, en Sonora hay muchos boxeadores buenos amateurs y algo que siempre les digo, hey, aquí es donde, o sea, está mal que se escuche de esta manera, ¿no? Aquí es donde debes de perder, no hay peo, pierde. Sí, no pasa nada. O sea, pierde, es experiencia, a fin de cuentas. Aquí nadie cuenta las derrotas de los amateurs, pero para que te prepares para el profesional, porque en el profesional es el único deporte donde es muy penado a perder. Si pierdes, ya estás casi, casi afuera, porque la gente, pues, en el mundo del boxeo puede ser muy bonito, pero también puede ser muy cruel la fanaticada. Pierdes una pelea y ya te están retirando. Pierdes dos y ya nadie te quiere ver. Entonces, no es como otro deporte, ¿no? En el béisbol te puede recuperar la siguiente temporada, ni en el básquetbol. Puede ser el peor equipo de la temporada, perder casi todos los juegos y no pasa nada. El siguiente torneo compras jugadores, mueves y ahí y ya. Pero depende de mucha gente y el boxeo, pues, prácticamente nada más de nosotros. Sí, claro. Tengo un motivo, pues, les recomiendo a todos que los amateurs sigan peleando y no hay peo que pierda, porque en el profesional, sí, no, ahí sí cuídate, cuídate, o sea, hay que ganar y ganar y no voy a caer para atrás. A un lado eso, fíjate, que hemos platicado con algunos compañeros y muy en particular con Merchel. Decía que, no, pues, acá en el sur, pues, el nivel es más o menos, me decía. Pero te vas al centro y el nivel sube. Y te vas al norte y el nivel sube. ¿Tú qué le atribuyas que el boxeo en nuestra región, sobre todo en el Pacífico, que es la California, Sonora, Sinaloa, esté muy fuerte? Creo que es la cultura. Creo que acá para acá al sur es más fútbol. Y acá en el norte es mucho béisbol y mucho boxeo. Porque me ha hecho esa pregunta yo también. ¿Por qué en Moshis tienen tantos campeones? ¿Qué hay en Moshis que no hay en Sonora o en Hermosillo o en Nogales? Pero creo que va eso, que es cultura. Tú vas a Hermosillo, tú vas a Nogales, vas a Obregón. Y vas a ver gimnasios de boxeo por todas partes. Entonces creo que eso tiene que ver mucho. Pero igual acá en la Ciudad de México está lleno de... Y hay buenos peleadores. Pero creo que muchas veces se fogan entre ellos ya como profesionales. Y ya tienen un récord de 20 peleas, 5 derrotas. Y ya no es tan atractivo para los promotores agarrarlos. Aquí los chilenguitos son bien duros. Y los de aquí de Guadalajara también son fuertes. Pero los de México, la altura, los hombres están bien pesados. Pero más malitos que sean, son bravos. Se cuidan, se cuidan. Y volviendo a ti, ¿cuándo fue cuando tu papá empezó? ¿Qué empezó a hacer para cuidarte? Mucho, pues prácticamente... Bueno, mi papá... Mi papá y yo, pues éramos... Somos, ¿no? Pues uña y mugre, ¿no? Empezó a dedicarse conmigo. Nosotros, pues gracias a Dios, vivimos un tiempo en Tucson. Tenemos la oportunidad de foggearnos en California. Luego íbamos para los torrenos en Kansas City. Hasta allá para Ohio. Allá para el norte, norte de Estados Unidos. Entonces, yo sí tuve la ventaja, la bendición de... La fortuna de poder foggearme por todos los Estados Unidos también. Entonces, eso creo que me ayudó mucho. Pero mi papá siempre dedicaba a mí. Dedicaba a mí. Entonces, me acuerdo mucho que él me decía... Si para los 15 años... Yo tenía 12, 13 años. Si para los 15 años no estás haciendo ruido, este deporte no es para ti. Y yo decía, pues 15 años estás joven. Pero... Volteo para atrás y digo, no, ya a los 15 años ya tienes que estar haciendo un tipo de ruido. Por ejemplo, en el béisbol ya tienes que estar ahí en una academia de República Americana para que te vayan viendo los que firman. Y así es en el boxeo también. Ya para los 15 años tienes que estar haciendo un ruido. Pero sí hacía ruido. Sí. Yo me acuerdo que estabas chiquillo. Estabas chiquillo y formabas parte del grupo del Comité Olímpico. Y siempre decían, no, el Oscar, el Oscar, el Oscar. Sí, siempre. Había dos, tres y salía tu nombre. Siempre salía tu nombre. Sí, gracias. A los 13 años fue cuando quedé campeón nacional por primera vez en Culiacán, Sinaloa. Fue la primera vez donde... En ese nacional varios campeones salieron de ahí. Entre ellos Tyson Márquez, el Gallo Estrada, el Canelo Álvarez. Varios peleadores que ahorita están haciendo ruido. Pues ya muchos ya se pagaron. Marco Pariván. Pariván, señor. El Varguitas, el Bandido Vargas, el Carlos Cuadras. Todos ellos participaron en esa Olimpíada Nacional. Y me acuerdo porque desde entonces ya nos empezamos a identificar uno con el otro. Entonces ahí vamos quién es el duro, quién es el fuerte y de quién tenemos que cuidarnos. Y así, creo que de ahí ese nacional en adelante fue donde empezó ya mi carrera bien. ¿En qué peso peleaste ahí? 40 kilos. ¿40? 40 kilos. Tenía 13 años. No, no, yo era un chaparro todavía, ¿no? Pero flaco y todo desnutrido y tal. Sí, yo empecé a pelear en las 50 libras, fíjate. Ok. 50 libras, 50, 55 libras. Estaba chiquillo, pero 40 kilos son 80 libras. Era infantil, infantil ahí. Fue mi primer knockout que tuve con un cruzado de izquierda, con la final. Fue mi primer, no me la creía que había noqueado a alguien. Solamente lo miramos en los profesionales. Pero sí, ahí empezó, se puede decir que mi carrera, al siguiente año de los 40, brincé a los 46. Luego de ahí brincé a los 54 kilos y ahí me quedé por un buen tiempo. En la edad de, bueno, es un empezo que llegué a ir a los Juegos Olímpicos por primera vez. Sí, fuiste, pues fuiste a los, pero a los 17. Regresate un poquito, fuiste a los juvenil, fuiste campeón mundial juvenil. Ya nos adelantamos un poco. Ah, nos fuimos. Sí, regresamos, te adelantaste ahí. Antes de ir a, yo primero fui a unos Juegos Olímpicos y luego después fui al revés, fui a unos Juegos Olímpicos y luego después empecé a ir a los torneos mundiales y juveniles. Pero todavía antes de eso, yo entré una, yo tenía 16 años cuando entré a la Primera Fuerza. Y se supone que tenías que tener 17 años. Ahí mi padre aventó una tranza ahí. ¿Por qué? Pues dijo que tenía 17 años y no podíamos pelear. O sea, se supone que la edad mínima para participar en la Primera Fuerza eran 17 años. Y entramos a los 16, faltando. La que te dijo que estabas más grande cuando estabas chiquillo. Y pues tenías que enseñar documentos. Y yo no sé cómo le hizo, pero enseñó documentos que no era yo, porque yo todavía no tenía 17 años. Y luego, ¿qué hemos le hizo para enderezarte? No sé cómo se le aventó, pero algo hizo. Entonces participo en ese nacional, ese nacional, pues, como te digo, 16 años sin experiencia. Bueno, ya experiencia, pero ganó la Primera, ganó la Segunda y la Tercera era la Fuerte. Iba contra el campeón Panamericano en ese entonces, Carlos Cuadras. El Cuadras era el que tenía todo el nombre que le pesaba en el Comité Olímpico. Y pues... Fíjate, el Cuadras, ya ves que es un buen amigo el cabrón. Sí, sí, todo madre. Y es a todo madre, le mandamos un saludo. El cabrón, este, es de Sinaloa, pero ya se me hizo chilango. Ah, ya se me hizo chilango. Entonces, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Hombre, yo me la pasaba todo el tiempo aquí en el Comité y con la racita y con... Sí, 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 bien chilaquil, güey. Es de toda madre, güey, cae bien. Oye, sí, tienes razón, nos fuimos muy lejos, pero vamos a regresar tantito. ¿Quiénes constantemente en los nacionales, cuando vas muy seguido, pues empiezas a toparte a... Pues tú dices que Cuadras a nivel internacional, pero en el nacional, ¿quiénes eran los nombres que figuraban en ese momento? Cuadras. ¿Cuadras? Sí, es que Cuadras venía de cada campeón panamericano. Ok. En Río, entonces, yo me acuerdo, soy bien fanático del boxeo, me metía mucho al fondo, que me acuerdo todavía de los pesos chiquitos hasta el peso completo, quién era en ese entonces, antes de que entrara yo. Era Odidón Saleta, después era Braulio Ávila, Carlos Cuadras. Entonces, de ahí Cuadras se brincaba Arturo Santos, los bandidos Vargas, y luego ya que un Jesse Vargas y luego otro, el Periván, y luego ya se brincaban hasta con Andy Ruiz, el peso completo. Entonces, eran los que hacían el ruido en ese entonces, cuando peleaban ellos, todos los del nacional se iban a verlos a ellos. Sí. Entonces, eran los que siempre sonaban. Pero en tu división, o sea, los que tú decías, que a lo mejor hoy no fueron... Ah, bueno, nombres, nombres de así en sí, nomás Cuadras, y Rey Vargas, Rey Vargas, que eran los dos fuertes. Y... Pero ya así pensábamos de que te vas contra la baja, la baja siempre fue duro, porque venían de foguearse con los de California, o de plano eran de la gente de California que participaban. Pasan muchos. Entonces, era eso, Sinaloa era fuerte, los del DF... Estados México también. ¿Qué más? Eran como que los que más sonaban, de que vas contra el DF, la baja, Sinaloa, hay que tener cuidado. Y los dos de mi peso, eran Cuadras y Rey Vargas. ¿Rey Vargas eran los más duros? ¿Te enfrentaste con ellos al amateur muchas veces? En ese nacional nomás. ¿Nomás? ¿Cuánto fue? Le gané Cuadras, y luego después le gané a Rey Vargas. ¡Ay, ya! No, hasta la final. Y fue la primera vez que me enfrenté contra... Que después llegó a ser mi entrenador, una persona que quise mucho, y se nos fue Profe Bonilla. Me enfrenté con Cuadras, y me quiso ganar con Rey Vargas, y le gané, y dio vuelta a la vida, y nos hicimos una grande amistad que tuve yo. Yo siempre he andado de pleito con... Con tu entrenador, con Bonilla. O sea, sí, bueno, porque son temas ya, temas, tú sabes, de trabajo. Igual las oportunidades de repente no son para todos de la misma manera, y entonces siempre, pues, hay que echar sin gasos, y luego pues ahí salen nombres. Pero bueno, Bonilla, sí, yo creo que Bonilla empezó, o tenía uno atrás, o apenas iba a empezar, en el 2000, en el 91. Al momento. 91, cuando yo fui al Nacional. Yo fui al Nacional, en La Paz, y ahí me tocó verlo. Ellos entrenaban Bonilla y el... Borrego. No, 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 era Bonilla y este... Estaban en la ciudad, llevaban el equipo de la Ciudad de México, del Distrito Federal. De esa época, este, era... El papá de la sierva. Jorge la sierva, Jorge la sierva, el papá, ¿sabes quién es la sierva? Sí, sí, claro. Ah, su papá y Bonilla eran los entrenadores de la Ciudad de México. Dos chilaquilitos. ¡Ess! Y todo el equipo tildeado ahí. Pero bueno. Era muy bueno, profe Bonilla. Sí me acuerdo que era muy criticado, porque ya tenía mucho tiempo en el Comité Olímpico y no daba resultados, pero yo creo que no se daban los resultados porque... ¿Por qué? Porque los boxeadores... Fallamos como boxeadores, no era culpa de... Pero mira, pero... Pero más que nada, ya en serio, pienso que era la falta de fogueo, falta del apoyo internacional que nos dieran, nos mandaran para Cuba, para Rusia, los países de potencia, pues nos mandaban para Tijuana o nos mandaban para... ¿Qué otra parte nos mandaban? Cozumel. A mí me tocó verlos en San Diego. Sí, en San Diego. En San Diego, un torneo... A ver si te acuerdas. Un torneo fue el Andy, el Andy, este, tú y andaban varios ahí. Este... Un torneo Estados Unidos contra México en el... en el... Sport Arena ahí de San Diego. Y... Yo recuerdo que les dijeron a todos ustedes, a ver cabrones, el que saluda Erick Morales lo corre a chingar a su madre. Entonces todos andaban bien portaditos y nomás me veían. Yo llegué y la neta, llegué y... ¿Qué onda, qué onda, morros? ¿Cómo están? Entonces estaban, nomás me veían y voltaban a ver a Contreras y Contreras... Y yo traía pleito con ellos y los madrie a Contreras y a... a este... A Bonilla. A Profesor Bonilla. Y luego me... Y luego contestaron y regresa el reportero y me dice, oye, dicen esto. Ah, está bien. Y los morros volví a acabar otra vez. Porque, mira, te voy a decir desde mi punto de vista cuál es el problema. Tienes mucha razón que de repente falta fogueo. Pero he estado en la política deportiva y me he dado cuenta que generalmente el dinero del gobierno sí apoya a las federaciones. Sí hay dinero y presupuesto. Y ahí se pierde algo. Y ahí se pierde y a los jóvenes no les dan lo que... Claro. Los que tienen que darle. Y entonces es una parte. Otra parte es que técnicamente el boxeo mater tú lo debes saber. Es de velocidad. Es de... de movimientos. De... de otro tipo. Otro estilo. Completamente diferente al profesional. ¿Puede ser? Sin duda. Sí, sí, sin duda. Ok. Y entonces... Eh... Pues Bonilla era más como profesional. Era más... Golpes al cuerpo. Golpes... Este... Atacar. Ir al frente. O sea, un estilo muy mexicano de... ¿Cierto? Yo lo voy a ofender un poquito en eso porque... Porque... Él... Él siempre nos decía yo voy a trabajar a como... a como ya vengan. O sea, no lo voy a traer porque no puedes... no puedes cambiar a un tirapiedra o no lo puedes hacer boxeador olímpico que pelee con distancia, ¿no? Un chapito. Entonces, ya he trabajado con esa persona diferente de querer fortalecer lo que ya tiene. Entonces, si ya miraba que era... que uno era bravo para enfrente, pues le trataba de fortalecer y a veces y funcionaba. Digo, en mi caso, la forma como no éramos agresivos en el amateur, ganábamos, digo, fracasamos en el Juegos Olímpicos, pero... pero sí trabajábamos, Profesor Bonilla sí trabajaba en eso. Yo repito, creo que era más el... que teníamos que estar en los países de potencia, fogueándonos para que nos conociéramos. O sea, nos fogueábamos en países donde normalmente peleamos en estilos similares como Estados Unidos, como en ese... me acuerdo mucho de ese... porque fue mi primera pelea internacional que tuve. Ah, sí? Y me acuerdo mucho de los ataques. Todo así como... ¿Cómo me acuerdo con el saque periódico? Y estaba viendo acá y dijiste, no, que no me gustó y tiraste que van norteamericanos que estén peleando con México, que estén en la selección de México y por ahí debe estar la nota para creer que sí es cierto. Dijiste, el único que medio me gustó fue el 54 kilos, dijiste. Y pide el 54 kilos, yo estaba bien feliz porque dije, perdí, yo me salvé de toda la lista. Sí, pero sí me acuerdo que eran muchos ataques para la federación. Para la federación. Y yo, pues ahí los boxeadores no nos afectan nada. No, es que los boxeadores no es el problema. Mira, todos los boxeadores, así sean mexicanos, 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 no es el problema. Pero te voy a contar cuál es lo que yo veo. Mira, nuestro país tiene su propia selección, pero tiene su propia gente y debería ser su propia selección. Hoy mismo, en el boxeo profesional, somos la segunda potencia más importante en el mundo. Sí, claro. Y somos una potencia, yo creo que la afición más grande del mundo en el boxeo. No sé si te acuerdas con ello. De acuerdo. pero no puede ser posible que en el amateur no demos resultados y no puede ser posible que todos los que intentaron calificar en Estados Unidos y no calificaron, te los traigas sin tocar baranda a México. Sí, sí, sí. y los mexicanos ¿dónde les das oportunidades? Pero no te creas también porque muchos quisieron hacer eso para acá para México y México es potencia. Vinieron muchos de Estados Unidos a quererse y para afuera les ganaban. claro que si el Braulio y los de Lonsalete todos quisieron donde sí dominaron fueron ya los pesos más grandes porque pues estaba vacío en el lugar y no bueno entonces en ese caso pero realmente México siempre ha sido potencia nomás repito ganamos contra un Puerto Rico contra una Dominicana Estados Unidos pero ya cuando vemos un estilo como Cuba como Rusia Ucrania pues ahí perdíamos porque no conocíamos ese estilo teníamos que foguearnos con ese estilo para poder pues conocerlo y ganarles ¿tú cómo te sentías en los primeros eventos internacionales que tenías? ¿si te te frustrabas te frustrabas creías que tu fogueo creías que tu técnica no te alcanzaba para a competir con ellos o simplemente pues eran diferentes? yo yo como todos somos seres humanos y muchas veces dudamos de nuestras capacidades regresando al torneo fue la primera pelea internacional que tuve México contra Estados Unidos yo estaba bien nervioso y me acuerdo que volteé a ver al rival hizo una sombrita así bien rápida madre dije este voy a estar bien rápido me va a ganar y entré con esa mentalidad de que me van a pegar en el cine y me empieza a meter una combinación me pega tres puntos barrio y dije y tiró una derecha y lo tumbo y ahí me la creí de que así se puede y le gané la pelea entonces profe venía era muy bueno también para eso para motivarnos nos motivaba algo tenía que nos motivar muy bien cabrón entonces ya después nos empezamos a creer y me acuerdo que nos decía pobre ustedes saluden a los cubanos pobre ustedes se quitan la camiseta porque muchas veces era común quitarte la camiseta de México y pidiéndose la de Cuba y luego de Estados Unidos mi madre la camiseta de México la conservas y la cuidas y nos metieron una plática muy fregona que nos daba orgullo y al momento de pelear nos subíamos con una mentalidad de que tenemos que ganar entonces ese deudar de mí mismo se me fue quitando y me la empecé a creer entonces ya voy contra el cubano mi madre no me va a ganar y si perdí las primeras puede decir que tres veces que me enfrenté a Cuba y luego después ya empecé a ganar y luego otro y luego así y así nos fuimos pero todo a lo que voy que Profesor Bonilla siempre nos trató de meter de que si se puede y de que de que él también es un ser humano igual que tú claro y créete tus capacidades y así empecé a ganar me empezó a ir bien así fíjate que esa parte no todos no todos bueno bien algunas personas tienen cada quien tiene su grandeza y algunos son grandes motivadores y es una parte muy fundamental para poder ayudar a un peleador en la esquina y decirle hacerlo que haga algo más que sienta que se sienta confortable que sienta esa energía y esas ganas de pelear y la verdad es que no está fácil tener las palabras correctas para poder mandar a la guerra a un peleador pero bueno vamos a regresar a lo que es boxeo contigo ¿cuál fue la competencia que tú más disfrutaste? o el lugar que hayas disfrutado que digas esa no la olvido porque fue fue grandioso es que en la amateur fue muy bonito toda la trayectoria de amateur porque tengo varias tengo varias desde el campeonato mundial cuando yo hice historia en amateur en amateur fue el primer mexicano que coronaste campeón mundial juvenil el que había llegado más lejos en ese entonces era Abner Mares pero fue un día quería mucho Abner Mares siempre lo mencionaba Abner Mares y era el que más había llegado entonces llego yo y agarro oro en el campeonato mundial juvenil después el siguiente año en 2009 el primer mexicano coronaste en agarrar medalla en un mundial abierto ahí es donde me enfrenté al Basil Lomachenko en semifinales y pues me quedé corto pero la medalla nadie se había traído una medalla de ninguna en el mundial abierto después quedó campeón centroamericano en los juegos panamericanos quedó plata pierdo con con Cuba a la final y después ya después clasifico Juegos Olímpicos para la segunda ocasión entonces soy el primer el único campeón el único campeón el único boxeador que ha ido a los Juegos Olímpicos entonces toda la trayectoria amateur fue muy bonita para mí siempre que me acuerdo la disfruto mucho que me fue bien gracias a Dios en amateur que me abrió las puertas ya como profesional porque ya estaba la empresa de Top Rank echándome el ojo y las otras también pero decimos con Top Rank ¿por qué hiciste con Top Rank? es una gran empresa yo trabajé ahí muchos años trabajé pero tú ¿qué sentiste? porque las condiciones son diferentes tú ya eras un peleador que esa es la parte más importante hacer una base amateur donde tengas exposición haber ido a dos mundiales perdón a dos olimpiadas a mundiales a panamericanos eso te da una apertura muy grande y que hasta puedas a veces decidir ah estas empresas me quieren me voy a ir por esta ¿cuál fue tu pensada? fueron varias las razones repito yo soy muy emocionado al boxeo y fanático entonces yo miraba quiénes estaban con Top Rank miraba quiénes estaban con Olderboy quiénes estaban en eso entonces 50 Cent y Oscar y Floyd M. estaban firmando peleadores entonces también estaba viendo quién está con quién y pues obviamente escuchamos a todos obviamente me gustaba más Azteca que Televisa por las peleas que se hacían me gustaba la narración que tenía Chávez con Amazon y hasta la fecha entonces todo eso lo consideraba de que bueno si fuimos con Golden Boy voy a estar con Televisa entonces fueron cositas que fui viendo y pues me gustó nos gustaba más Top Rank porque no fue decisión mía sola fue de mi papá y de Frank Espinosa Frank Espinosa Frank es tu repre verdad si pero el de Frank es de Estados Unidos porque me acuerdo también una nota también que yo estaba en todo una nota que sacaste que dijiste el primer error que cometió Oscar Valdez firmado con Frank Espinosa es que mira tú estás jovenzón que hice mal con Frank Espinosa pero no sabía entonces ya con el tiempo ya salió no voy a hablar del tema nomás salimos mal ok salimos mal él actuó de mala fe ok este tomó algo que no era de él ya te comprometí en decir a ver tomó algo que no era de él tomó algo que no era de él y entonces salimos mal nunca jamás nos hemos visto de cara ok este nunca le reclamé nada y ahí lo dejé por eso lo conozco tengo un poquito más años que tú y pues yo conozco a toda la bola de locos ahí como como se mueven y bueno por eso salimos mal por eso escuchaste ese comentario pero eso no viene al caso y este pero bueno al margen de lo que yo piense creo que ha funcionado él ha hecho un gran trabajo contigo en Top Rank antes de ti ha tenido otros buenos peleadores y pues es un viejo lobo del mar sabe como moverse Top Rank es una empresa divertida muy divertida porque este son muy buenas para trabajar ellos han hecho la carrera de Floyd Mayweather Oscar de la Hoya eh Chua Rea Leonard Thomas Hearns eh han tenido todos Muhammad Ali digo ha tenido grandes estrellas ¿no? del boxeo si si y todo eso lo tomé en cuenta también y porque también Golden Boy venía muy fuerte venía firmando todos antes de que tenía problemas con Schaefer con Schaefer sí y venía muy fuerte entonces ah ¿para dónde? ¿para dónde? y creo que el camino la vida me dio hoy ¿tú crees que hiciste correcto estar con Top Rank? me gusta pensar que sí yo estoy muy contento con Top Rank o sea nunca me han tratado mal sí no 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 es una gran empresa gracias a Dios hemos también de alguna manera dado resultados pero a mí a mí me da mucho gusto porque Bob es un sí un señor eh muy serio luego le dicen que son y ya pero la verdad es que él es muy serio es muy correcto es duro duro para negociar pero es correcto y me da mucho gusto verlo la última vez que lo vi me saludó y ya ves que ya es un señor grande entonces me vio hey Eric pum me pegó en el oído así y luego me dio del otro lado y luego me abrazó y luego en la despedida me puse trucha para cabecearle y trajas me volvió a agarrar pero muy bien me dio mucho gusto que cuando cuando se desbarató Golden Boy ya ves que creció PVC y se llevaron pues a todos los campeones para qué lado y PVC hizo una estrategia para intentar controlar el boxeo y Top Rank firme firme HBO se va del boxeo y Top Rank firme firme hizo una estrategia se aguantó se aguantó se aguantó tenía en ese tiempo si no mal recuerdo una televisora más chica y luego ya hizo la unión finalmente con ESPN y se ha mantenido ha mantenido y tiene gran tenía hasta hace poco tenía muchos grandes campeones se le han ido algunos pero sigue ahí bien fuerte yo pienso que sigue fuerte y pues tiene buenos han firmado buenos prospectos desde que creo que la clave ellos buscan a los olímpicos ya no firman muchos ucranianos rusos ahora cubanos entonces creo que eso también pues les sirve pero ha tenido de todos Joe Phil su primer mexicano mexicano tenían a Oscar que eras mexicano pero su primer mexicano mexicano fui yo y a partir de mi abrieron la puerta para muchos si se nota que Bob Brown te tiene mucho preso porque cada vez que tenemos la rueda de prensa siempre te menciona te menciona a ti menciona a lo grande pero si es como que la persona que siempre menciona de mi mexicano siempre me decía yo no se como le haces yo no se como le haces para pelear aunque peleas con malos siempre das buenas peleas haces que la gente brinque y yo decía ah gracias pero bueno oye wey y bueno debutaste finalmente en el dos mil doce doce tu transición y tu cambio de la materia al profesional como lo viviste porque pues ya finalmente ya llegaste a donde a donde querías llegar que era que la gente supiera de ti que la gente te conociera habías tenido una muy buena carrera amateur ¿no te no te tembló el haber perdido mucho? no se escuchaba que ya tenía el estilo profesional me decía no va a ser difícil para él ser la trans profesional pero no si le batallé porque si es diferente obviamente el cambio sin careta porque a mi se me tocó la época de amateur cuando había careta quitarte la careta era muy diferente con mucha afición era otra y los guantes me acuerdo que me puso los guantes y estaba así justo lo voy a noquear y me empecé a pegar y dije uy güey me pueden pegar a mi también a mi me van a dar igual empecé a darle vuelta y dije no 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 olvídate de eso bien preparado se terminó los Juegos Olímpicos y creo que fue en agosto y en noviembre fue cuando debuté y fue muy corto para tratar de hacer la transacción y debuté a 6 rounds me acuerdo entonces estaba nervioso de que pues peleó 3 rounds ahora va a ser 6 y si me sale muy bravo entonces pues estaba nervioso claro muy nervioso me debuté en Hermosillo entonces fue mucha de mi familia fue muchas amistades y tan nervioso pero pues ya cuando subí al ring ya se me quitó y ya empezó la pelea lo típico vámonos así así pasa realmente todos todos los demonios que tenemos todos cargamos con propios demonios a veces son traicioneros la mente es muy traicionera te dice ay pero cuando ya estás arriba del ring y toca la campana y empieza pues ya no te queda de otra más que atorarle y es ahí donde se empecé pues sales con todo si antes me ponía nervioso incluso estando de ring y hasta que me pegaran el primer golpe ya se me quitaba y poco a poco se me fue quitando desde antes ahora ya el momento que estoy saliendo para el cuadrilátero ya tengo nervioso es más el momento ya sale el vestidor en el vestidor si estoy a veces un poquito pensando además la pelea y si pasa esto y si pasa lo otro y lo típico pues somos seres humanos todos se ponen nerviosos entonces hay que saber manejarlo bueno no no todos hay uno que dice que no tiene miedo hay uno que dice no pero en realidad si es cierto todos nos ponemos nerviosos la verdad es que enfrentarte con yo lo comparo mucho con enfrentarte con tu realidad con tu este con tu futuro porque entrenas es como prepararte para hacer un examen y es ir a a presentarlo claro porque no va a pasar nada diferente este bueno un chiripazo pero no va a pasar nada diferente de lo que entrenaste a lo que vas a pelear cierto haces una estrategia y tu estrategia va a ser reflejada en tu pelea entonces conforme tú hayas ajustado y hecho es lo que vas a poder presentar no te vas a ver de otra forma o sea si nada más trabajaste para sin mover la cintura digamos tú y nada más golpes rectos pues no vas a tirar ganchos no vas a andar cabeceando así me explico claro claro no va a pasar nada que no hayas hecho entonces es presentar el examen y comparar técnica contra técnica y a ver qué pasa no si eso y eso te da mucho miedo es decir si eso es miedo si me alcanza no es miedo a los golpes porque hemos peleado toda nuestra vida nunca es miedo sino es el miedo a fracasar el miedo a hacer el ridículo el miedo que te enoquen y que te esté viendo a lo mejor tu hija tu madre tu abuela ese es como que el miedo que bueno que es mi parte no que es la que pasa el nervios no que de fracasar y que te humille no sé no tanto para recibir golpes a tu realidad a qué va a pasar todos tenemos ese miedo porque al final del día luego dicen por ahí no es que me tienes miedo a esto me dedico a esto me he dedicado toda mi vida a golpear este no man que chingados voy a tener miedo oye pues yo hago una pregunta siempre a todos mis invitados porque todos tenemos una locura diferente demonios diferente adentro de la cabeza y todos pensamos diferente y todos tenemos diferentes sueños diferentes visiones diferentes aunque pareciera que es similitud pero todos todos traemos algo diferente la pregunta es bien fácil del vestidor al ring vas caminando han pasado muchos años tuviste una meta a los 15 años fuiste tuviste una buena etapa olímpica debutaste te firmó una empresa todo se revoluciona y todo se comprime a una pelea el sueño de todo boxeador tu primer campeonato mundial que sientes que te la crees no te la crees que piensas vas completo tienes miedo lógicamente pero pláticamos tu tu pensar tu ser pues estaba bien nervioso nerviosísimo más que nada porque en un sparring anterior vamos bien preparados siempre para todas las peleas pero la verdad es que casi nunca vamos al 100% porque en los entrenamientos sparrings duros no falta la lesión no falta un golpe que te haya dolido o que te haya fisurado en el campeonato mundial que tuve la primera vez estaba lastimado a la costilla tenía un golpe que me había dado un peleador normalmente me llaman pesos más grandes era un colombiano ni recuerdo como se llama pero me agarró con una derecha aquí en la costilla tenía una fisura y me dolía mucho entonces ya teníamos la pelea amarrada la pelea del campeonato mundial el boxeo y en todo es de oportunidades y tomarlas no regresar ninguna oportunidad y pues como voy a regresar el campeonato mundial entonces la tomo obviamente la tomamos y y así rumbo a la pelea estaba bien nervioso porque es la pelea que he soñado durante toda mi vida desde que desde que tenía 8 años soñaba con estar en el momento que ya estaba ahí entonces pues llegó la hora la verdad estaba bien nervioso y si no cumplo mi sueño y si no ya no cumplí el sueño de ir a agarrar la medalla olímpica ahí viene mi otro sueño y si no lo cumplo que va a pasar voy a vivir en depresión toda mi vida voy a vivir en como se dice voy a vivir frustrado de no cumplir mis sueños al momento ya salir ya se me iba quitando ya empieza la cancioncita caminando y al momento de estar arriba del ring me sentía bien preparado dije no ahorita nadie me gana toca la campana empieza el round secaban los nervios y como vives la pelea round a round después de la pelea no 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 ya estás arriba del ring toca la campana y como vives la pelea round a round me acuerdo que Matías Ruedas tenía varios knockouts varios knockouts en su record lo que decían y pues dije ah he pegado duro pero nunca le di tiempo de de probar si pegaba duro no me entré al ataque y primer round veo que le está entrando de todo por todos lados porque estaba bien emocionado lleno de adrenalina jabs derechas cruzados de todo le estaban entrando entonces en el segundo round digo este lo puedo terminar ya y así salgo salgo con todo le pego un gancho al hígado y va para abajo se para y como perro me lo dejo ir otra vez y otra vez otro gancho al hígado y va para abajo y se acaba todo se cumple el sueño que he tenido durante muchos años si increíble voltea cuando no te quedas viendo así como ay cabrón estamos platicando con con Berchel y dice pues yo fui campeón del mundo y al día siguiente pues llegué a mi casa con mi mamá y me dijo ahora mijo vaya por las tortillas mamá soy el campeón del mundo no pues si eres el campeón del mundo pero vaya por las tortillas a ti no te tocó algo así no no fue muy bonito obviamente porque con el campeón mundial se cumplió el sueño pero también muchas veces si no estás preparado para para ese tipo de cosas puedes entrar en un mundo muy oscuro porque pues repito si no estás preparado por lo que viene yo no estaba preparado por lo que venía o sea yo pensé que llegar a esa meta ya no sé que hay más para allá entonces como en las películas empezó a llegar un poquito más la fama y de todas partes empezó a llegar a cosas entonces no está preparado si pues nadie estamos preparados para nada en el boxeo pareciera que todo lo vamos descubriendo y conforme se va dando pues vamos descubriendo las cosas ¿cuál ha sido la más difícil para ti? la fama los nuevos amigos los nuevos compromisos el decir sí o no ir a ciertos eventos porque te vuelves todo el mundo quiere llevarte a todos lados un poquito de todo sin duda un poquito de todas las amistades un poquito de el no decir que no el salir a hasta vivir en la calle afuera estar con las amistades y olvidarte del que es lo que te llegó a ser el campeonato mundial a ser campeón mundial perdón llegar a pues uno vive en el gimnasio prácticamente y luego te coronas campeón mundial y ya te la puedes pasar de si te descuido puedes estar mucho tiempo en una fiesta puedes estar de vacaciones puedes estar con las amistades incorrectas puedes estar comiendo de todo entonces vas dejando lo importante que es la carrera el boxeo y creo que eso me pasó cuando me coroné el campeón mundial olvidé 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 el entrenamiento entonces me pasó sí pues estaba disfrutando la vida que ya cumplí mi sueño y ¿cuándo reaccionaste? ¿cómo reaccionaste? al mes después que me habla mi manejador y mi padre que tenías una pelea en puerta en septiembre y ya faltaba pocos entonces pues regreso al gimnasio sin condición arriba de peso y empezó la preparación pero esa preparación la tuve nomás para bajar de peso se puede decir y agarrar condición porque ni para la técnica los pudimos entrenar porque pues estaba muy descuidado entonces regreso llega la pelea y creo que no estaba ni un 70% listo y así me la aviento porque pues no podemos decir que no al compromiso y me aviento el tiro así gracias a Dios lo aquí en el séptimo round a un japonés Horoshibo Sawa se llama y me acuerdo que terminó la pelea y estaba bien estaba hablando con mi padre y le dije no me vuelve a pasar esto otra vez o sea terminó de pelear descanso una semana depende de la pelea dos semanas y está muy fuerte y otra vez al gimnasio normalmente me mantengo mucho tiempo me mantengo mucho en el gimnasio entrenando activo porque me da miedo que me vuelva a pasar eso es lo que me pasó en mi primera defensa tu primera defensa sí y fíjate que a todos nos pasa por lo menos a mí cuando yo llegué a la primera defensa me acuerdo que me tocó un peleador irlandés bien duro y jugué este si entrené se hice todo pero siempre el estar ahí de una manera diferente algo nos mueve que no es correcto y tienes que aterrizar tienes que otra vez volver a las bases que bueno que lo retomaste y tu papá en qué momento sigue contigo si es un ladito ahora con los nuevos cambios de entrenador no mi papá siempre él siempre dijo que él iba a estar ahí pero él sabía que iba a llegar a un punto donde él me puede llevar hacia cierto límite y va a ocupar un entrenador de ese nivel que me que tome las riendas por ahí antes de la pelea de título la primera pelea de título mundial ¿con quién entrenabas todavía? con Manny Robles Mario Robles Manny Robles Manny Robles un gran gran persona gran entrenador alguien que respeto y estimo mucho porque él fue el que me llevó al campeonato mundial y la verdad que muy buena química hubo con Manny Robles ya los entrevistamos a Manny Robles a Joel Díaz y a Robert García que son los tres mexicanos que están haciendo trizas allá en California son los más duros ahí les digo que siempre los veo en las esquinas y ahí se andan cambiando van en contra luego van en favor y luego se suben pero bueno son muy buenos amigos claro y tú pues lo debes de saber por estar ahí con él trabajando mucho tiempo ¿cuánto tiempo trabajaste con él? con Manny trabajamos de dos mil hicimos como unos seis años juntos ¿seis? seis por ahí ¿y qué te qué te qué te llevó qué pasó por qué cambiaste de equipo? fue una decisión de equipo que se tomó yo siempre tuve una buena razón con Manny Robles Manny Robles como te digo lo quiero mucho y sé lo que es como entrenador sé que es un gran entrenador y venía batalla tras batalla pero no repito yo siempre lo dije nunca fue culpa del entrenador sino pues un inmenso uno que no sube la guardia se le criticaba mucho al entrenador y pues yo decía pues el que comete el error soy yo a fin de cuenta tuvimos tres guerras seguidas por ahí decir mi segunda defensa con Miguel Marriaga fue una pelea muy dura tú por tú recibí muchos golpes después ahí vino con un filipino Cervaña que me manda a la lona y después me paro y los mando yo también a la lona a él y empieza una gran pelea también recibimos muchos golpes y ya para eso ya se me venía diciendo los de Top Rank venía diciéndome que es tiempo que cambiamos a tu entrenador y yo les decía que no que no que no desde Marriaga me decían y no pues yo no quiero yo no quiero con Cervaña después de con Cervaña decían considera otro entrenador y yo no 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 voy a considerar otro entrenador después tenemos la tercera la tercera pelea que es contra Scott Quigg donde me quiebra la mandíbula en el quinto salto y pues fue una pelea muy sangrienta una pelea donde pues duramos no fuimos a dos saltos igual recibimos muchos golpes y ahí son de Top Rank mi manejador Frank Espinosa y mi padre nos sentamos y dijeron pues que que hay que tomar una decisión y se tomó como equipo yo respeto mucho las decisiones de mi manejador y más de mi padre porque mi padre pues es el que ha estado conmigo ¿qué te dijo tu papá? que hay que considerar otro otro entrenador entonces el único yo se me dieron varios nombres el que el que levantó la mano fue Eddie Reynoso entonces yo no me la creía y dije Eddie Reynoso pues Eddie Reynoso tiene a la cara el boxeo de la actualidad tiene el canelo es un pez grande yo soy un pez chico o sea ¿qué me va a voltear a ver a mí? y así fue fuimos con fuimos con Eddie hicimos el primer entrenamiento me gustó y así empezó fue muy diferente el cambio porque es más un poquito más calmado con más técnica y así fue como inició ya con Eddie Reynoso batallamos la primera pelea segunda pelea en adaptarnos pero ya después sentí que ya una una conexión fuerte sí hiciste hiciste algunas peleas con él y la más fuerte o la pelea que te viste impresionante diferente con Miguel Berchel ¿cómo se cocinó la pelea? ¿cómo llegaste? ¿cómo te sentiste? ¿cómo te viste tú? esa pelea con Miguel Berchel ya tenemos rato hablando Miguel y yo es un tipazo Miguel Berchel sí ese cabrón es de toda madre ya tenemos una amistad desde antes nos conocemos de los amateos entonces pues cada que nos mirábamos decíamos vamos a pelear y así y luego me decían yo te voy a ganar yo te voy a ganar a ti nos reíamos hasta que después yo ya no daba el peso pluma ya batallaba mucho para el peso pluma no era saludable para mí batallaba mucho entonces se toma la decisión de subir de peso y el campeón actual de ahí era Miguel Berchel entonces pues obviamente los que te entrevistan y todo ¿cómo es un tiro con Miguel Berchel? y pues sí pues claro contestas después de una pelea y pues ahí se empezó a calentar ya sobre el campeón y ya también por Twitter y todo que sí hay que tomar la pelea y así empezó las negociaciones con Miguel Berchel entonces ya de ahí pues ya no nos hablábamos ya era como que pues ahí íbamos a pelear entonces así como empezó íbamos a pelear la primera vez entrando del 2020 pero pues empezó la pandemia entonces pues se cancela todo yo ya estaba en preparación él tomó una pelea con este Valenzuela y yo pues me hice en la vida a este puertorriqueño Vélez Jason Vélez y ya se iba preparando la pelea con Miguel Berchel hasta que por fin se hizo en mera pandemia sin público sin gente y ha sido muy difícil pelear sin público ¿no? sí no a lo mejor pudo haber sido algo que me favoreció porque algo que error mío cuando la gente está gritando me gusta me emociono también arriba del ring y puedo cometer más errores porque por querer brindar un buen espectáculo al público porque siempre siempre me ha gustado siempre me ha gustado brindar un buen espectáculo yo crecí viéndote a ti a Barrera a Rafa Márquez a Manuel Márquez pero realmente ustedes eran los que de las que miraba siempre entonces de alguna manera yo también de alguna manera yo siempre también quise dar unas peleas como esas siempre quise una guerra pero ya hasta que tuve una dije ya no quiero otra ya no quiero otra pero si la pelea con Márquez me acuerdo que se comparaba mucho con la tuya es lo que te quería preguntar la gente cuando siempre cierras una pelea entre mexicanos y dos peleadores del momento que tienen buen nivel que son campeones mundiales en este caso tu pluma el super pluma y aunque pues subas de peso pero son dos campeones buenos que la gente los tiene en la mira los está viendo generalmente las peleas entre mexicanos aunque sean amigos siempre terminan siendo buenas peleas si siempre dicen que no hay peleas entre mexicanos que sean aburridas porque creo que todos venimos del mismo lo que hablamos más temprano venimos del mismo entorno historias similares obviamente nadie quiere perder de aquí de aquí esto pone comida en la mesa nuestra familia entonces todos queremos ganar porque pues obviamente es nuestro trabajo llegas a esa pelea como te sientes como la empiezas a vivir porque siempre estas pensando 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 piensas mucho subes subes a la pelea que piensas que ya es la hora de la verdad Erchel estaba construyendo su historia era el campeón y ya llevaba varias defensas llevaba 6, 7 iba a ser la 7 contigo entonces mal que bien pues era un campeón sólido y pues tuve el cambio de peso cambio de entrenador ajustando muchas cosas todavía si hablaba mucho conmigo mismo incluso en campamentos porque por todas partes he escuchado que me iba a noquear y y obviamente no estaba dividido obviamente somos seres humanos muchas veces le prestas atención a cositas así que no debes y yo me contestaba yo mismo ni madres ¿por qué? ¿por qué? y las apuestas están a 6 a 1 ¿pero por qué? ¿por qué no? ni madre estoy entrenando bien duro estoy entrenando bien duro y llega la pelea y obviamente pues como todo nervios o sea nervios de que estás peleando y de repente te despiertas y ya estás en la lona ese tipo de nervios pueden pasar y el momento de salir el camerino trabajamos tan duro trabajamos tan duro la técnica Edi Reynoso y yo y el equipo muchas repeticiones muchas repeticiones Edi Reynoso decía lo vas a noquear con este con este lo vas a agarrar con este lo vas a agarrar muchas repeticiones trabajamos mucho para esa pelea y incluso me acuerdo que dormía y ya estaba con la estrategia la estrategia la estrategia y al momento de salir ya lo tenía esa no sé yo creo que nadie me ganaba o sea me sentía tan fuerte seguro bien confiado en el trabajo obviamente poquito nervioso pero lo normal yo me meto a salir pues empezó a salir lo que hemos trabajado los últimos meses ¿el sentimiento de tener el verde y oro? siempre soñé con tener el cinturón de verde y oro siempre siempre o sea él era el que siempre tenía mi visión el CMV CMV y obviamente pues todos los demás títulos pues claro son bienvenidos son bienvenidos sin duda pero el que te hacía en mi corazón era el CMV entonces pues cuando pasa la pelea de todo yo no me la creía no me la creía de que por fin ahora sí este es el sueño que estaba esperando porque obviamente cuando agarré el campeonato mundial en pluma pues sí estaba muy contento pero era muy diferente este campeonato porque venía una pelea que se venía hablando mucho tiempo donde estaba dividido México todo el mundo estaba viendo la pelea esa y de la forma como se ganó todo se presentó y fue una noche muy memorable para mí obviamente nunca me voy a olvidar yo creo que fue un gran triunfo una muy buena pelea una pelea competitiva pero siempre ibas ganándole round a round sí porque siempre corría el riesgo porque pega duro pega duro entonces no quería que fuera ese tipo de pelea donde vas ganando y de repente un solo golpe se volteó la cosa en toda la pelea se me hacía mucha se me hacía muy muy azulada y dije no no ahí viene el golpe algo no está bien algo no está bien ahí viene el golpe de él y pues es lo que me mantenía en el plan de trabajo en el plan de trabajo hasta que por fin pues funcionó ¿cómo ha funcionado tu relación ahí con pues trabajas en el mismo equipo con Canelo? hay una una química buena en el gimnasio en ese gimnasio hay buena química yo ya sé que ahorita ya se fueron se fueron uno se fue Andy pues está entre 3 y 2 todavía pero la verdad que en ese gimnasio es armonía estamos entrando todos juntos en un ecotipo como competencia sana si yo veo el Canelo que hizo 10 rounds yo quiero ser 11 luego veo Andy Ruiz que está pegándole el costal también quiero pegarle como él y luego está el Rey Martínez ahora está el Rey Martínez chale 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 carnal con todo menos con miedo con todo menos con miedo bendiciones carnal saludos al Rey Martínez un buen amigo cae muy bien cae muy bien la botana pero si el gimnasio es muy buena armonía y obviamente pues el que tiene más experiencia ahí es el Canelo entonces hay momentos donde nos dan nuestros consejos como creo que lo darías tú o lo daría Marco Barrera o lo daría cualquiera que ya tenía bastante experiencia en el cuadrilátero entonces pues si claro se aprende se aprende digo yo sé que ya se han ido varios pero pues nosotros somos firmes así pasa yo creo que en todos los gimnasios y en todos los entrenadores de repente te llegan muchos peleadores y luego de repente por equis razones pues unos van tomando su camino otros se quedan ahí pero son son cosas muy normales muy naturales que pasan y ojalá puedan pues ahí a ver quien se quede se quede y lo haga bien este cuando cuando le ganas a Berchel wey peleas con con el consensado consensado y la neta este es una pelea bien complicada muy difícil eres muy criticado porque la pelea pues se te complicó tú como la sentiste como la viste que piensas voy a regresar échale no se excusan porque a mi no me gustan las excusas es que algo perdón que te interrumpa algo bien importante es que tú que piensas que estás pensando 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 seguramente haces un turno de cuento y dices a ver que chingados hice mal y cuando tú lo explicas a la gente mucha gente dice no pero wey a ver es como yo lo sentí como yo lo viví y eso se respeta y bueno pues pasó pasó dale el semanas antes de la pelea sale positivo sale positivo el se rumora que es el té no quiero decir exactamente que si fue eso pero lo único raro que nosotros tomamos durante el campamento siempre hemos tomado los mismos suplementos que la vitamina C el complejo B12 y pues suplementos que siempre están aprobados por la BADA y por la WADA que son dos organizaciones entonces pues este campamento lo único diferente fue un té esos tés que son antioxidantes que te hacen que que te limpian el organismo entonces fue lo único que yo puedo decir que se tomé diferente y sale este positivo estaba en el gimnasio me marca esta señora de la BADA y me dice oye hay un problema saliste positivo pero no pasa nada me dice saliste muy bajo no pasa nada esto es discreto y este vas a estar bien te la van a hacer mañana te la van a hacer la van a hacer lo siguiente mañana o pasado te van a hacer el otro para ver cómo estás dije incluso me reí me volteé saliste muy positivo pero qué no sé y dicen me dio la palabra frente a mí no sé exactamente la palabra entonces digo pero qué es ah es un estimulante es un diurético diurético ah bueno entonces nada va a pasar estaba entrenando y de repente empezó a celular por todas partes a caerme encima y positivo y positivo pero nunca se explicaba qué era entonces al día sí y a los días me hacen la otra prueba creo que fue mucha falta de información porque sale el primero y pues estoy por todas partes saliendo que que ya estoy tomando cosas para para mejorar mi rendimiento no muchos decían que era cocaína muchos decían que era anabólicos esteroides pero la realidad la verdad es que es un estimulante un estimulante una como se dice una un estimulante pues entonces se hizo todo el show ese y empezaron de que la pelada se iba a caer yo la verdad que sentí que me estaba que no me estaba pasando esto a mí dije cómo está pasando si yo sé que no he tomado nada por qué me está por qué me están cayendo encima todos entonces pues la prueba salió ahí después sale la noticia que la prueba B salió positivo también pero la prueba B es la misma es prueba A y prueba B haces en dos frasquitos te estapan la misma pero y ahí es donde creo que confundió a la más gente salió positivo dos veces y pues sí está tomando algo eso bueno como todo creo que uno de mis errores más grandes fue prestarle mucha atención a eso porque me acuerdo yo cuando era cuando era amor y miré que que salió que Antonio Margarito usó algo y yo me acuerdo que como fanático yo sí me agüité mucho dije no pues como o sea yo yo no puedo admirar a alguien que hace esto entonces al momento que yo estaba escuchando este tipo de críticas yo me miraba como un niño como a mí diciendo no pues yo como voy a admirar a un Oscar Valdez si he trabajado toda mi carrera para esto para que se me desacarite todo lo que he logrado pues no cago del año tramposo ganó esta pelea tramposo entonces le empecé a prestar mucha atención a eso y la verdad me pegó muy duro me agüité se estaba en peligro la pelea ya faltaba bien poco para la pelea dos semanas creo y se hace la corte que hace el CMV con la gente que ponen hicieron la investigación se dieron cuenta que era un diurético no era una sustancia que me ayuda en mi rendimiento no me ayuda ni para pegar más duro ni ser más rápido ni ser más fuerte no me ayuda en nada de eso entonces se me tomó la decisión de dejar la pelea porque se dieron cuenta que no tengo ninguna ventaja al tomar ese pues nosotros dudamos que es el té entonces se hace toda la pelea entonces pues la gente como que se volvió a enojar la gente porque no hay un castigo porque lo dejaron volver a pelear va a matar a su rival por todas partes venía así y yo viéndolos porque repito eso fue error mío prestarle atención a lo que digan la gente te platico tantito nosotros comentamos el tema y criticamos un poquito la posición del Consejo Mundial de Boxeo porque en vacaciones en descanso de de como es este cabrón Benavides le hacen un test en descanso lógicamente él sale positivo a cocaína pero en descanso sin pelear sin nada y lo castigan y le quitan el título y a ti ya previo a una pelea pero por falta de información y porque no no emiten las cosas bien como son pues dicen que eres positivo aunque debo de reconocer de reconocer que la regulación de de las sustancias prohibidas en el Consejo Mundial de Boxeo apenas la regularon hace bien poquito antes de ello nada más eran tres sustancias las más comunes cocaína marihuana y anfetaminas y para le contar si salías positivo a rendimiento a algo de rendimiento a algo diurético un anabólico algo no pasaba nada está mal también está mal no pasaba nada porque no estaba en la lista de castigo antes se usaba la agencia de Guada la agencia la única diferencia de Guada yo nunca hubiera salido positivo porque la sustancia que debe salir positivo este diurético solamente entra si era 24 horas antes del pesaje significa que te hubiera ayudado a bajar de peso entonces por la Guada nunca hubiera salido positivo porque solamente son 24 horas porque te está ayudando a bajar de peso en la Vada era como dices tú en vacaciones o no en vacaciones por ejemplo si tú dices Benavides son sus vacaciones puede ser lo que él quiera por la Vada nunca hubiera tenido problemas pero por la Guada sí problemas porque pues no sé cada quien no estamos diciendo que esté bien nomás estamos diciendo que pues previo una pelea claro entonces yo vieron vieron este tipo de sustancia la analizaron que no era no ayudaba ninguna ni ninguna manera mi rendimiento entonces es lo que más me molestaba de que si es si por una organización pues no es dopaje porque no te ayuda nada y porque aquí si te están si me están acusando de positivo entonces positivo positivo puede ser decían positivo y la gente se imaginaba anabólicos cocaína droga algo que me ponía más fuerte y no era así entonces se me crucificó mucho y yo ahorita se me preguntan ahorita no me importa ya lo digeriste ya me costó mucho tiempo entonces ya lo otro llega la pelea tenía ataques tan atraques tan ataques y yo poniendo la tensión a eso yo la verdad no me sentía no me sentía como normalmente me siento seguro fuerte concentrado en la estrategia en el plan de trabajo y se puede ser que está un poco confiado de que o sea no estaba no estaba estaba medio borroso la pelea me acuerdo borroso la pelea tan así que fue que que no estaba concentrado no fue mejores peleas al contrario fue mis peores espectáculos que he dado no me gusta siempre me quedé con que me gustaría volver a enfrentar con él ya ahorita la versión que soy ahorita pero si muchos muchos dieron sus puntos de vista de la pelea y son válidas porque pues el boxeo si es es de apreciación y y pues bueno si alguien piensa lo contrario pues es válido también yo simplemente sube el cuadrilato y doy lo mejor de mí pues siempre trato de dar un buen espectáculo repito yo crecí en era donde están peleando boxeros como ustedes donde siempre se le brinda un buen espectáculo al público no andar corriendo y tratando de dar un ganar por lo más ganar si quiero dar un buen espectáculo siempre lo he tratado hacer y y creo que si me voy a ir del boxeo o sea siempre que me sube el cuadrilato o tratar o hacer lo mejor para brindarles un buen espectáculo lo dijo una vez profe Bonilla y siempre se me quedó pegado dijo tú nunca prometas nada tú no prometas un knockout del año nunca prometas que vas a dar una pelea una guerra tú siempre prometes que vas a dar lo mejor de ti y es cierto yo siempre cuando me prometo que en guerra no la vas a noquear yo no me prometo dar lo mejor de mí cada vez que me sube el cuadrilato es que al paso del tiempo nos vamos dando cuenta la importancia o lo que no tiene importancia ejemplo a veces andamos compitiendo y entrenando para ser mejor que aquel y que aquel y que aquel cabrón sea mejor que tú nomás nomás con eso no ocupas tanto o sea intenta mejorar cada vez más tú lo sabes y lo tienes bien claro que es el gimnasio la dedicación el trabajo el esfuerzo lo que hagas ahí te va a dar el resultado necesario para hacer lo que sea porque no es que seas mejor que el otro es que seas mejor tú para poder enfrentarte a los demás y entonces compararte que es lo que haces si siempre siempre lo he tenido en mente eso yo sé que mi rival probablemente sea más talentoso que yo pegue más duro que yo tenga más velocidad que yo pero algo que siempre me trato de clavar de perder a mí mismo es entrenar bien duro siempre entreno duro o sea repito tú puedes ser más veloz que yo tener mejores técnicas ser más talentoso que yo pero tú seguro que tú estás entrenando más duro que yo entonces esa es la mentalidad que yo siempre trato de tener cuando estoy entrenando porque si le trato de meter siempre el 100% todos los días que estoy en el gimnasio cuando entrenas ¿entrenas con música o no? con música ¿qué música romántica? de todo de todo bandero banda hip hop hip hop latino de todo rock classic rock de todo me gusta si te alimenta si porque si me clavo con uno no me enfado entonces siempre estamos dando vuelta a las generaciones yo si estoy un poquito loquito fíjate que para correr escucho a un artista y a veces hay canciones que me gustan y me quedo pegado con la canción he escuchado una canción desde la ciudad de Tijuana hasta México una sola canción tres horas pero bueno cada quien tiene su locura ¿tú crees que hasta ese momento de esa pelea con 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 el brasileño ¿cómo se llama? Consensado Consensado es que con trabajos hablo español oye ¿tú crees que la pelea hasta ese momento ya habías tenido buenos triunfos ya habías adquirido o vivido diferentes etapas ¿cómo te sentías o cómo creías que podías recuperar mejorar el camino para pues para verte mejor en todo? y me empaló más alto como lo dice yo en mi carrera antes con Consensado había tenido altas y bajas ¿no? había ganado todas las peleas pero se me habían criticado muchas venía de que me mandara a la lona un peso pluma yo iba haciendo super pluma entonces ya se cuestionaba si aguantaba golpes y si podía aguantar la pegada de Miguel Bechet entonces me fui dije si voy a subir a las 130 libras voy sobre el más el más duro y el más duro de ese entonces era Miguel Bechet y me funcionó y siempre que he tenido grandes peleas con grandes peleadores siempre subo mi competencia excepto mi última pelea yo pues no me vi bien con este dije voy sobre el más alto el que ahorita se menciona ya tenía mucho tiempo todo el mundo mencionando a Shakur Stevenson entonces dije la única manera ahorita de retomar lo que lo que pasó en mi última pelea es pelear contra un Shakur Stevenson porque se me mencionaba otros peleadores querían este va a querer una barrete pero no dije porque era una pelea es una pelea difícil muy difícil es una pelea difícil y vamos que ganemos la gente iba a decir no no peleo con Shakur Stevenson la gente ya quería ver Shakur Stevenson entonces dije no vámonos con Shakur o sea la pensaron ahí mi papá de que no vamos para acá mejor Shakur Stevenson es la pelea que se tiene que hacer yo si creía que podíamos ganar la pelea pero fue diferente sácalo sácalo es que te voy a decir algo Top Rank es grandioso para hacer llevar carreras muy a título personal lo que piensas no está mal porque los aficionados queremos ver ciertas peleas atractivas buenas pero la neta si me preguntas económicamente o o o como pensaría o que haría viendo el futuro yo te diría que hazle caso a Top Rank o sea que déjate querer también no sé si te dicen esto sí pues dale sí claro y lo veníamos platicando en el camino para acá de sobre las peleas así pero uno también quiere obviamente quiere hacer lo que tú hiciste lo que Marco Barrera hizo lo que Chávez hizo si te entiendo habrá momento pero pero por qué porque pelearon pelearon con los buenos de los buenos entonces dije yo si realmente dije lo voy a ganar mi mentalidad siempre va a ser obviamente que voy a ganar las peleas claro que pase diferente digo esta pelea pues fue complicada fue no hay excusas me ganó porque fue mejor que yo esa noche pero realmente estaba buscando grandeza como cuando obviamente cuando peleaste con los grandes pues así que éramos también nosotros sí te entiendo yo creo que uno de mis mayores fracasos fue ese el sentirme ahogado y desesperado y en lugar de descansar ver y tomar opciones decir ah no pues ponme pónmelo otra vez paquiao en la primera terminé muerto llegué me pusieron un güey que que me vi pésimo porque estaba mi cabeza la gente no entiende eso que el boxeo requiere mucha concentración mucho ponerte ahí y a veces cuando estás pendejeando en otras cosas por ese pequeño detalle se va el boxeo es muy celoso y eso si lo entiendo pero bueno cada quien en su carrera mi consejo sería no te arriesgues tanto piénsalo o sea ser más inteligente permite que tu equipo te den opciones porque luego nos pasa eso y la gente tampoco lo entiende porque perdiste y ahorita pareciera que te has empinado ¿no? yo no lo siento bueno tú lo dijiste hace ratito pierdes una vez y te quieren retirar o sea no es como te sientas es como te ve la gente claro, claro un gran entrenador dijo eso solamente eres tan bueno como tu última pelea según la afición según la afición pierdes la gente ya te está echando para afuera ganas todo el mundo te quiere pero creo que así es en todo en cualquier deporte y en la vida también pero yo a lo mejor me ayudó lo que pasó con con todo ese tema de Antio Págil la última pelea con brasileño porque yo ahorita ya no tiene más claridad más tranquilidad ya te muestro tranquilo y voy con con mis metas y mis sueños pero al final tuviste tu primera derrota ¿cuál es el sentimiento? porque aquí sí aquí sí duele me pegó muy fuerte porque no obviamente a nadie nos gusta perder no, no, no y después de la pelea ya sabes si hubiera hecho esto hubiera hecho lo otro lo hubiera no existe digo yo me cuesta en la cama ya dándole vueltas de que hice mal por qué por qué cómo se me pudo herido hasta que yo me enojé conmigo mismo y dije cállate ya perdiste ya déjalo ir obviamente no es como que estoy así contento de que la primera pelea la primera derrota pero sí como que nunca he perdido la motivación y no la voy a perder porque tuve la primera derrota sí, la verdad que voy a meterle para volver a coronar mi campeón tienes 31 años 30, 31 años estás en una etapa no estás tan golpeado no has recibido tantos tantos no, porque porque sí te han dado tus lleguesillos todos nos dan nuestros lleguesillos pero no has tenido tantas así como que te haya tocado perder y te lastimen tanto pues oye antes de que te vayas te quebraron la quijada la quijada ¿qué pasó con ello? ¿cómo peleaste varios rounds con la quijada rota? sí, me agarró en el quinto salto con una derecha y sentí que iba dominando la pelea y llegó ese golpe no lo vi me pega me mareó y me acuerdo mucho que no sentía de aquí de la quijada hasta acá o sea de todo eso no sentía entonces yo no sabía dónde estaba quebrado entonces yo en mi locura pensé que me la podía acomodar ya cuando se te zafa el hombro y te acomodan el hombro dije lo mismo con la quijada me la quería acomodar según yo y no podía y y no me dolía cuando no me pegaban porque por la adrenalina pero cada golpe que me pegaba sentía un dolor muy fuerte que se me subía y se me quitaba o se me subía entonces hubo muchos golpes que me entraron incluso en el décimo round lo abrazo y me acuerdo que pone la mano así y me trata de empujar y él nunca supo que me había quebrado la quijada me empuja y escucho todavía dos quebradoras que se me quebró todavía más entonces yo también quedé con la quijada muy volteada pero me acuerdo cuando me la quebró me senté y y les dije me quebró la quijada le dije y no sé si por toda la gente o tanta que ya estaban gritando diciéndome las instrucciones no escucharon el único que escuchó en la esquina fue mi papá y me dijo como te sientes estoy bien pero dije todavía nomás por decir que estoy bien o sea no sabía no sabía que estaba pasando se puede decir tú 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 digo es de reconocerse que te lastiman sabes que tienes un problema hay quienes los cortan se lastiman una mano se hinchan dandito y uta ya no quieren pelear les duele un dolor de muelas duele imagínate sentir que estás quebrado o saber que estás quebrado y te es de mucho valor que pensabas porque te animaste a seguir peleando que alucinabas no me dio tiempo de pensar o sea en lo que están hablando yo estaba pensando la va a parar mi papá obviamente mi papá siempre me lo dijo una pelea dura yo como yo te lo voy a parar y alegamos estás loco nunca me vas a parar una pelea te voy a mandar a la chingada me haces eso entonces como ya hemos hablado de eso y le dije que me quebró la quija me la va a parar mi papá y volteé al entrenador que entonces era Manny dije me la va a parar Manny y luego volteé al referee y dije mi referee pasaba a decirme el round dije me la va a parar entonces dije o me la paro yo solo porque pues no es bueno recibir golpes entonces dije en lo que estaba pensando me la van a parar o no la van a parar y a llegar los 10 segundos que ya es tiempo de pararse si me paro y que va a pasar que va a pasar y suena la campana pues a darle a darle y peleamos ahí más o menos haciendo golpes contestando también termina el round y dije ok si puedo si puedo con el chingue y así me siento y round por round lo tomé un round más un round más así se fue hasta que ya de repente era el el 12º asalto y ya estaba mejor de terminar la pelea estaba bien feliz porque obviamente había ganado y pues ya fue una pelea donde fue una de mis mejores porque fue donde la gente me empezó a reconocer donde pasé supuestamente la prueba porque muchos decían es bueno pero hasta que no tenga una guerra hasta como probado la gente es media cruel con uno siempre te quieren ver pero ahí la gente me lo pero es mucho valor me lo reconoció mucho entonces ya tenía me acuerdo lo difícil no fue la pelea lo difícil fue después de la pelea fíjate yo tenía muchas guerras muchas 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 pues barrera para que un sin número un montón de guerras ahí y la única que yo siento que me gané el respeto de todos fue con Maidana hasta esa fíjate ya yo sentí que de las últimas yo sentí que realmente me respetaban ahora si todos los medios este me veían diferente y ahí si me sentía chingo así pecho palomo así antes de eso siempre siempre andaba como tú y es que me critican y es que me andan diciendo y es que dicen luego ay perdón pero ah dije ching en su madre que les ando que ando pensando en ellos no hombre pero bueno oye pues ya prácticamente que sigue para ti que piensas que crees que que alucinas que es lo que sigue para ti a ver vamos por partes lo que te gustaría a ti que eso es una manera lo que top rank o tu papá y tu equipo creen y lo que realmente crees que va a pasar primeramente a mi lo primero levantarme de esta derrota o sea ganar otra pelea o si es devolver sobre otro campeonato mundial sería lo mejor para mi o sea retomar ese el título el lugar si es el CMV si es el OMV el FIB AMV lo que sea pero quiero volver a ser campeón mundial es lo primero todavía no se ha hablado con la empresa por ahí escuché que querían que para el otro año pelear pero les dije que no que quiero pelear este año no quiero dejar mucho tiempo inactivo porque creo que muchas veces afecta más eso que el descanso o sea que te ayude el descanso entonces quiero estar más activo y volver a pelear volver a pelear este año y buscar el campeonato mundial eso es lo primero como te digo no he hablado con la empresa todavía sobre cuándo y con quién y nada el que me digan adelante y y qué quisiera más adelante o sea yo sé que la carrera del boxeador es muy corta tengo 31 no sé cuánto más tiempo me queda donde yo me sienta bien creo que todos los boxeadores siempre se sienten bien entonces el momento yo quiero saber lo que yo siento pero lo que esté viendo mi papá lo que esté viendo alguien más de que mira tú te sientes bien pero ya es tiempo de colgarlo pero realmente ahorita me siento bien y hasta ahorita nadie me ha dicho que ya estoy tocado ya el punto de colgar los guantes mi papá hace el primero que me puso los guantes y el día que mi papá me diga hay que colgarlos que él me quito los guantes y él los cuelgue por mí mismo entonces hasta ahorita estamos bien estamos buscando otra pelea no sé si todavía me alcance para para subir otra división digo una de mis mejores mis grandes metas en la vida como boxeador fue estar en una lista que yo tengo yo tengo una lista y se puede decir donde está Chávez Álvaro Sánchez estás tú Barrera Juan Manuel Márquez Finito López Zárate los grandes boxeadores mexicanos y esa lista más o menos escucha todo el mundo sabe que es esa lista siempre que hablan de boxeo que mencionan grandes campeones mexicanos están esos sin duda en toda la lista entonces yo dije yo cuando me retire quiero estar en esa lista quiero estar en esa lista está muy cabrón está difícil porque pues obviamente los récords que ustedes tienen por ejemplo Chávez tantas defensas que tuvo tantas peleas que tuvo tantas divisiones que subiste tú el mismo traveso Arce 5 el penta el penta entonces esos récords como los rompes ahorita ya mis 31 años ya está muy difícil soy campeón mundial en dos divisiones entonces ya para el tercero quien sabe si me alcance que no o sea yo si me pregunto si yo me pregunto a mí mismo yo siempre voy a decir que sí yo siempre voy a decir que sí porque tengo una mentalidad muy positiva pero yo creo que si hubiera debutado a lo mejor si no hubiera una una carrera olímpica hubiera creo que hubiera podido alcanzar todavía a ser no sé si campeón mundial pero de perder hubiera peleado las 122 libras y luego pues a las 126 y luego a las 130 pero ya no sé si me alcance para las 135 libras pero por ahorita volverme a coronar campeón mundial de perder las 130 pues yo creo que todo se puede todo se puede es cuestión del tiempo de lo que pienses de como lo como lo hagas un símbolo de cosas un símbolo de cosas y también te voy a decirte que lo dije ahorita están viendo están muy duros están muy duros eso sí hasta Dios mismo ya que subió Fimo López ya que suben ya que suben todos están están bravos está bravos está yerbonta hay que ser realista yo sí soy realista y digo pues está difícil pero no imposible muchas veces cuando peleas repito peleas con un boxeador de alto nivel el nivel sube también la base es en la cabeza pero la única recomendación que yo te puedo dar para estar en esa lista y para estar en esa y por encima de muchos es una cosa siempre que te subas al ring es bien preparado y ofrece tu corazón y todo va a estar bien la gente es lo que le gusta que le des espectáculo que le des no necesariamente te tienes que entregar y tienes que dejar que te golpienes eso no eso no pero si tú lo haces con entusiasmo con ganas con ilusión todo va a estar bien todo va a estar bien porque te van a reconocer el esfuerzo que estás haciendo en ese momento a lo mejor puede pasar porque pasa te lo digo por experiencia te van a criticar y no te van a reconocer pero al cabo del tiempo van a ir comparando van a ir viendo y entonces vas entrando vas entrando el tiempo te va dando la razón les va dando la razón y prácticamente te vas colocando poco a poco pero si hay que todavía te queda un rato tú dale tú no tengas frío tú no tengas miedo oye me voy a meter un tema ahí un poquito más en lo personal el tema empresarial que son los NFTs los NFTs NFTs en inglés se le llama non profitable token es prácticamente la forma más sencilla de de explicarlo es arte digital un arte digital donde tú tienes un código que nadie te lo puede existe el screenshot existe el screenshot para que lo puedas donde la gente debate donde dicen no pues yo no lo puedo tomar unas fotos lo puedo tener pero es como todo auténtico cuando tú puedes hacer unos tenis Nike pero pues si no son los Nike originales pues ya les pierde el valor a los que por eso valen los tenis Nike entonces lo mismo es con los NFTs entonces tú tienes el código de la autentidad de ese NFT entonces es lo que le da el valor creo que todo el mundo se está yendo para lo digital y muchos como que quieren negarlo o no quieren voltear pero poco poco va a creerlo le digo a la gente a ver cuantos álbumes tienes álbumes de fotos de tu familia tienen hoy en día nadie tiene álbums todavía todos tienen sus fotos en el celular muchos no quieren aceptarlo pero ya están viviendo un mundo virtual ya están viviendo un mundo virtual entonces los NFTs es eso es la autenticidad antes coleccionaba las tarjetas de béisbol de béisbol básquetbol y luego era auténtico pero si se te quema la casa y te quemó todas las tarjetas pues ya valió entonces ahora el NFT tú tienes el código un código donde te da el que es el tuyo es lo que le da el valor pero tú ves NFTs que valen están pegándole los millones de dólares porque son los raros son los primeros de su en su colección entonces para allá se está yendo todo el mundo y en la locura de que para allá se está yendo el mundo hiciste una sacaste saqué unos NFTs yo sí hice mi primera colección dije a ver qué tal ¿cómo va? pues más o menos no son caros obviamente si fuera una figura más grande pues ahí se podría vender pero ahí están los NFTs dándose no es mucho se compra por la criptomoneda por los Ethereum entonces eso es algo diferente que también se está viendo el mundo para allá creo que en el futuro todo se va a pagar por 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 lo digital o lo lo criptomonedas en esa parte de las criptomonedas mucha gente los bancos y muchos empresarios grandes le están diciendo a la gente no no inviertan en las en las criptomonedas no eso no no hay nada que lo respalde ya ves que las inversiones el dólar tampoco no está respaldado por 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 dejó de ser dejó de ser respaldado por el oro en los 70 por ahí entonces es casi casi lo mismo los bancos te dicen lo mismo porque no quieren que el mundo se vaya para por el Bitcoin en este caso pero lo bueno de todo esto es que no ocupas un banco para mandarte una transferencia hacer una transferencia si tú quieres mandar una transferencia a Ucrania no tienes que pasar por todos los bancos donde los bancos los tienen bloqueados a ellos recibir ingresos por la gente por la criptomoneda por el Bitcoin se están haciendo muchas donaciones para allá y por todas partes del mundo a todas horas cuando tú inviertes en la voz al comercio tienes una hora ponle que a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde de hacer tu inversión si no hiciste nada ahí tienes que esperarte hasta el día siguiente el Bitcoin es las 24 horas 7 días a la semana entonces muy práctico para la gente usar hoy en día muy práctico y sí se va moviendo hay muchas criptomonedas este y muy en particular el Bitcoin empezó el único que para mí tiene el sentido el sentido empezó en el como en el 2000 yo me acuerdo que en el 2000 y tantos cuando todavía peleaba un señor me decía no te voy a dar unos Bitcoin vas a ver es un buen negocio y valía nada en ese tiempo llegaron a costar 59 mil dólares 69 mil dólares 69 mil dólares y ahorita están devaluadones no andan por ahí los 20 30 está bajando estamos entrando en una recesión en el mundial entonces es normal que todas las criptomonedas estén bajas entonces es muy buen momento para la gente que quiere invertir y que quiera multiplicar su dinero inviertan eso yo tengo dándoles pláticas a mi madre a mi abuela y creo que todos se metan porque si veo si veo el mundo yéndose para ese lado y no meter todo tu dinero no meter todos los huevos en una canasta pero si irle entrando poco a poco es mi recomendación a todo el mundo ¿qué tanto te ha ayudado la cercanía que tienes con la gente de ¿cómo se llaman? con la gente de Monterrey de Balúe Balúe yo acabo de entrar con ellos en esta última pelea muy buenas buenas amistades ya los conocía porque obviamente por el gimnasio con Canelo ellos son grandes amigos entonces ya los conocía en estipazos y pues ahí nos metimos apenas entonces creo que vamos a un buen camino grandes personas sí, sí, sí pero me refería más a que se han acercado contigo te han dicho oye mira no te pierdas intenta esto claro sí, sí pues apenas vamos viendo ahí incluso yo también les expliqué un poquito sobre los NFTs y parece que también están interesados en meterse en ese mercado porque sí se ve algo prometedor ahí y vamos a hablar de algo que la gente te voy a preguntar algo que la gente siempre le interesa mucho porque te ven ahí con fotos y yo estaba platicando un ratito el chingado cocodrilo que tienes el chingado cocodrilo que tienes qué onda en qué momento se talocó si tres demonios grandes que una mascota de un cocodrilo vámonos sí lo agarré en el 2009 acá en la Ciudad de México un día caminando en una plaza miré que venían los cocodrilos y dije ah mira nunca me imaginé yo soy muy amante de los animales yo desde chiquito admiraba mucho a este Steve Irwin en el Casa de Cocodrilos entonces me gustan mucho los cocodrilos y caminando y lo miré y dije ah mira cuánto entonces creo que valía como mil pesos y pum lo compré y me lo di para el Comité Olímpico estaba viviendo en el Comité Olímpico conmigo ¿con el cocodrilo? así es yo ya tenía cuatro en el Comité Olímpico ¿no te lo hacían de jamón? no sabían lo teníamos contrabando en el Comité Olímpico llegando en ese mismo edificio en el piso dos teníamos hurones teníamos víboras uno yo no voy a decir su nombre tenía un chango tenía un changuito y yo tenía los cocodrilos y no nunca ya no vivimos en el Comité Olímpico ya no pueden decir nada o sea que teníamos un piso zoológico de porcillas un piso zoológico teníamos un desmadre no pero un saludo a todos los deportistas la verdad es que un saludo a todos a todo el Comité Olímpico a nuestros deportistas más importantes ahí que representan el país pero bueno cada 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 cabeza es un mundo y una jaula ahí adentro y así empezó así empezó obviamente lo compras inconsciente sin los es la responsabilidad es una gran responsabilidad que tienes normalmente la mayoría de la gente compramos ese tipo de animales y no sabemos que tenemos una gran responsabilidad entre un compromiso con el animal cuidarlo bien ¿cómo te lo llevaste para Sonora wey? mi papá se lo llevó ¿en carro? en carro se lo llevó crezando con todos los soldados y todo pero tenemos los pasos no salga no no es perro con todo el hilo y si en los Juegos Panamericanos mi papá se lo llevó y allá lo dejamos en Hermosillo entonces una vez teníamos dos una vez se me escapó uno bueno miento yo estaba en el Comunito Olímpico y me lo roban tenía un primo mío que me lo estaba cuidando y porque le tenía miedo le hizo una pechera y lo tenía amarrado ahí como perro sí como perro lo tenía entonces entraron a robar y miraron al animal y lo levantaron así nomás y se lo llevaron yo estaba chiquito y pues mi mamá me lo robaron y estaba en el gimnasio yo entrenando ya no sé que ya habíamos regresado ya meses después y salió en el periódico me dice un entrenador me dice oye mira ese cocodrilo no será el tuyo dice porque ya tenía uno yo y dije jaja me lo reímos y lo miré y dije ah si es el mío y me dice como lo conoces ese cocodrilo tenía la cola un poquito mocha después se lo reconocí entonces se le van a un centro ecológico fui lo que hice a reclamar dijeron que tenía que ir a la profepa a entregar los papeles que yo tengo de él y tenemos 40 días para reclamarlo entonces yo ya tenía una pelea en puertas allá me tenía que ir al campamento y los de la profepa estaban en vacaciones entonces no pude reclamarlo pasaron 40 días ya ya es del centro ecológico entonces en el centro ecológico hay un cocodrilo que es mío un agarto que es mío de repente voy y lo miro entonces tenía dos este y una vez uno se me el de la casa lo sacamos a pasear porque llovió en Hermosillo y se inundó un poco dije lo voy a sacar a pasear lo saco a pasear y los vecinos le hacían de emoción no sabían que tenía un cocodrilo y me le hacían de emoción y me echaron a la policía y todo me lo corrieron a mí también me corrieron de la cerrada entonces pues ahí me vi obligado a buscar un terreno agarré un terreno ahí fuera de Hermosillo y compré unas 4 hectáreas y ahí empecé a construir a mi era especialmente para mi cocodrilo y ya de repente empecé a meterle ahí hice una casita la gente la gente alrededor sabe que me gustan muchos los animales entonces llegó uno me regaló un cochito después ya llegó unos chivos y y cuando menos pensé ya tengo todo un reguero de animales una granja oye y el cocodrilo nunca te ha pegado un susto que te va a regar de chiquito de chiquito cuando estaba más chiquito él me me alcanzó a morder aquí un poquito el hombro porque lo estaba cargando y tiró la mordida para atrás y me agarró aquí y y no no pues me asusté nomás no agarran la onda no tiene caso que le peguen no me agarran la onda pues no wey pero me alcanzó un poquito nomás pero no nada fuerte una vez cometí un error yo y se me se me volvió que tenía mi perro afuera el chapo se lo comió un pitbull y tenía saqué saqué el el se llama Steve y en eso oigo que viene corriendo algo y volteo y era mi era mi perro y el Steve en vez de venirse conmigo se fue sobre ahí y se agarraron se agarraron entre los dos y nomás estaba yo y un amigo el que me cuidaba del rancho se hubiera estado a cámaras y todo para que vieran esa pelea porque estaba todo yo creo que el perro no si tengo puede defenderte si 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 hubiera tenido que escoger de uno al otro escojo mi perro mi perro si me quiere mucho pero me le vi en tonto en el medio los dos estamos peleando y digo ojalá hubiera cámaras para que me crean la historia esto porque si todo y no soltaba mi perro porque lo tenía aquí el pecho yo pensé que lo tenía en el cuello lo tenía en el pecho y que hago que hago no que tampoco quiero lastimar a mi cocodrero le plaste un poquito los ojos así nomás y si abrió la boca el hocico y se sale mi perro y sigue atacándolo por un lado entonces ya mi amigo le decía métete agárralo mi amigo no se quería meter obviamente un perro y un cocodrilo agarrándose quien se va a querer meter yo estaba agarrando el cocodrilo entonces en el piso estaba dándolos vuelta entonces ya pasó eso pasó eso y ya el cocodrilo pues se metió no se recuerdo a salvarse pero si fue un error mío que saquéle el cocodrilo sin recordar que tenía mi perro suelto oye y entre el cocodrilo y el perro ya se llevan bien o todavía no no se traen ganas se ven ya te agarran ya venden para acá cada rato se agarra por el cerco se sale el cocodrilo y de repente grabo grabo porque como que veo mi vida personal casi no posteo yo posteo nomas cuando estoy en gimnasio y cuando estoy en mi rancho porque siento que es como que la gente lo que le gusta ver le gusta ver los animales de repente si me topo alguien y me dice oye mi hijo ve todas tus historias los animales me encanta entonces me da gusto saber que mis historias lo están disfrutando otra gente pinche cocodrilo tiene orejas mande tiene orejas quiere el el cocodrilo no no o sea si si se escucha se escucha pero no tiene orejas no es que no es que no 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 a ver no 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 me vean como tonto yo sé que no tiene orejas como tal como como el oligante pero ha de tener algunos orificios no algo que escucha si 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 o sea este si se escucha si se escucha claro es que fue la chingada nada más de pensar en la producción se agarró como niño tonto o sea todo es bien seria la plática toda la plática fue seria el boxeo y la chingada y llegamos aquí y están se están burlando de mi porque hago preguntas pues preguntas o sea la ignorancia más grande de una persona es no preguntar yo pregunto será que tú me digas me des un supapo y cabrón sea tonto pero no no pasa nada oye y que otro pinche animal de esos queridos así el más el más reconocido que tengo es el cocodrilo es lagarto pero la gente le dice cocodrilo ella también cocodrilo a la misma tengo uno bien chiquito tengo uno chiquito también tengo mi perro chapo tengo guacamayas periquitos tengo chivos acaban de nacer unas chivitas son toda una familia nacieron unas chivitas el día de ayer no estás botaneado ni uno ni uno no le pones nombre y ya como entonces tengo tengo los chivitos tengo tengo una iguana tengo fibras tengo unas tortugas sulcatas tengo ahí tengo infinidad de animales ahí y pues está bien pues ni modo ni modo la verdad es que uno se encariña con los animales pero pues a veces también malamente ya no te los quieres comer pero mucha gente se encariña no 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 para nada sin duda digo de repente llega la gente y cuando nos lo vamos a comer ese cuando nos toquen los animales que maldito se ve eso cuando nos aventamos ese marranito no no los cuida mucho o esa chivita no no para nada ya pesa ya está gordita no si ya tengo muchos años conmigo ya también yo tengo como unos 6-7 años con los animales digo unos tengo más que otros está bien está bien oh pues que bueno que bueno que eres pro animal y que los cuidas que ya vemos gente maldita que no los comemos pero pues ni modo ay si y los cocodrilos ya ves que los los usan para cinto y botas para cinto y botas y todo yo una vez agarré un pajarito un pajarito y en la escuela donde iba había unas palmeras y ahí es muy común que haya muchos pajaritos este un periquito se cayó me pregunté cómo se cayó y yo le puse el suéter se lo aventé y le metí la mano wey y me agarró y me agarró del dedo del pinche periquito pero bien duro y me soltó y voló el cabrón pero hijo de la chingue no quería soltar por eso te dije que hiciste que hiciste con el muerden muerden bien duro o sea si así me la hacían y cómo le hacía pues ni modo que apretarle pobrecito hombre no pues si conozco la mordida de los periquitos hijo de la chinga pero bueno bueno raza pues algo que le quieras decir a la gente que en su momento hubo oportunidad porque aquí puedes decir lo que quieras como quieras simplemente agradecerles a toda esa gente que ha estado conmigo yo sé que mi carrera ha habido altas y bajas y todo lo que ha pasado pero sinceramente toda esa gente que ha estado conmigo porque si mucha gente si me apoyó y si mucha gente está a mi lado y le agradezco a toda esa gente que durante las altas y bajas han estado conmigo yo simplemente les digo que siempre voy a hablar lo mejor de mi en cada pelea estoy para tratar de brindarles un buen espectáculo porque quiero ser reconocido como son reconocidos los grandes entonces gracias y espero siguen les dando buenas peleas a todos cuéntame algo por último porque me vino a la cabeza la locura cuando nos vimos allá me dijiste que eras fan de nuestro programa de aquí que tenemos junto con Marco Antonio Barrera como te esperabas ver en el programa o sentir no sé a lo mejor dije no me puso nervioso ni nada pero porque ahorita pues ya tengo mucha experiencia ya puedo platicar pero antes si creo que si te hubiera visto a ti hace 10 años atrás o cuando era un niño creo que no pudiera ni hablar porque tú si fuiste es el top para mí o sea a mí no me tocó Chávez pues Chávez yo obviamente sé de Chávez y miré sus peleas en YouTube y en cassettes que mi papá me ponía mira mi hijo trabaja la cintura pega el gancho lida y tal pero yo no yo crecí viendo desde ti a Marco entonces y todo mal perdieron sus peleas entonces si eras como que si eres todavía gracias obviamente pues ya crees y te das cuenta de que no era tan bueno como pensaba no 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 tan fácil esa yo la puedo hacer mejor no no te das cuenta que somos seres humanos todos y que claro pues tú a lo mejor también cometes errores y también pues eres igual que todos aquí igual yo igual todos todos somos uno entonces pues ya ya puedo controlar un poquito pero me habían dicho hace años atrás y me hubiera puesto muy nervioso ver a ver a a mí lo que la primera vez que te vi a ti fue cuando peleaste contra el matador Chávez matador Chávez fue la primera vez que yo fui a Las Vegas fue la primera vez que vi una pelea de alto nivel elite y obviamente fue la pelea donde tú te coronaste campeón mundial a 130 libras por el CML o sea me acuerdo muy bien eso porque obviamente vi a mi ídolo pelear ese día y gracias y estamos hablando eso más temprano sí me acuerdo muy bien me puse nervioso en el primer rato porque te lastimaron y tal cosa me dio un pinche y o el paso pero me mandaron a la luna pero bueno yo estaba en Disneylandia en ese entonces viendo esa pelea yo para mí yo no yo no mis ídolos mis héroes no fueron Superman no fueron Spiderman era puro boxeo era boxeo entonces ahorita pues ya estoy aquí digo que qué curiosa la vida cómo me ha presentado y me ha puesto a a grandes personas enfrente de mí y he aprendido de ellos la verdad que he visto el programa y dije ah un día voy a estar ahí y lo veo y no me aguito te lo juro no me aguito cuando discurso ahí dicen porque pues cada quien tiene su su manera de ver las cosas tiene su perspectiva del asunto te voy a decir la neta te voy a decir la neta los fans que nos están viendo son los que luego me están chingando dile dile algo dile algo no se vale se vale pero sí dije ah un día voy a quiero ir al podcast un día voy a desquitarse cabrón cara a cara le voy a decir que no es tan bueno como creía y que yo puedo hacer esto mejor no no es cierto me da mucho gusto qué bueno que que pienses en los fans qué bueno que pienses en el boxeo que que te sientas porque eso es bien importante que tengas responsabilidad con lo que haces con lo que hablas como te quieres ver arriba del ring porque es bien importante para los fans este darles buenos ejemplos ya si te uno mientras que ofrezca a lo mejor ya que ellos tomen lo que quieren ya si de repente te critican o habrá gente que te reconozca hay gente que sí créemelo porque eso sí me ha tocado ver hay gente que sí tiene claridad con lo que haces y te dice ey yo te felicito por esto por esto por esto porque nunca has hecho esto nunca has hecho esto y te encajonan en un lugar bonito y dices ay wey cuando menos un cabrón reconoce lo que hago entonces por eso le agradezco a toda esa gente que si han estado conmigo porque se siente rindo se siente bien cuando la gente sabe el asunto y te está pues como el dicho los aplausos muchas veces valen más que el dinero si totalmente entonces siempre siempre he sido muy agradecido con toda esa gente y con la gente que me ha apoyado durante mi carrera desde que inicié todos los entrenamientos que he tenido hasta hoy con Medi Renoso muy agradecido con todas esas personas que me han ayudado a ser lo que soy yo ahorita que bueno me da mucho gusto me da mucho gusto y hay que echarle muchas ganas y muchas felicidades porque hoy seguramente te lo puedo asegurar eres inspiración para muchos jóvenes y que bueno que tengas responsabilidad con tus actos para poder influenciar bien a esa gente que México lo necesita amigos muchas gracias les agradecemos mucho pasamos un rato muy agradable espero que se suscriban ayudame a invitar a la gente que se suscriba suscríbanse no se pierdan esos podcasts que para mí para el público y la gente que le gusta el boxeo seguro que les va a gustar tantas historias a mí me hubiera gustado que tú eras Marco aquí porque hubiera tenido los dos a los dos sido los míos pero no se pierdan no se pierdan suscríbanse únanse aquí por Facebook por YouTube por todas las plataformas no se pierdan estas grandes pláticas que tenemos con Eric Morales y Marco Barrera si fíjate que hemos hemos estado adoptando diferentes maneras de como no se van a pelear no 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 pero ponen muy nervioso yo quiero los dos juntos bien y por favor no se enojen que tengan gran paz si te damos la impresión de que queremos pelear a veces a veces digo esto es para mí que todavía traen algo porque no pues no sé digo los escucho hablar digo estos humanos se van a agarrar son los dos ídolos y yo quisiera verlos como están ahorita trabajando juntos y que tengan una esto es lo que están diciendo que sea exitoso para los dos pues en una de tantos a lo mejor si no nos agarramos no sé no pero fuera de broma este no nos respetamos bien nos trabajamos a gusto pese a que seguramente pues te acuerdas el problemilla y regresó el programa este nos llevamos bien que bueno nos saludamos correctamente interactuamos en el programa salimos cada quien toma su espacio su lugar y no pasa nada este hacemos las cosas profesionales pero invitar a la gente tenemos un nuevo formato ahí donde yo traigo algunos invitados él traerá los suyos también y intentamos hacer las cosas diferentes para que fluya esa parte de estar con los dos a lo mejor más adelante con mucho gusto nos la aventamos porque sería padre hay que esperar que hagas ahí un par de cositas que recuperes el título mundial que tengamos tema para hablar y hablar de tu cocodrilo y un chingo de cosas más pues muchas gracias nos vemos pronto no se pierdan suscríbanse saludos a todos no se pierdan no se pierdan Gracias.